¡Ey! 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 Y estos son los mejores éxitos ¡D-D-D-D-D-D! ¡D-D-D-D-D-D! ¡La agrupación! ¡Así! ¡Así de Ron! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Como así de ron! ¡Ninguno! ¡Eной! ¡Eso! Quise haberme tiempo para poder pasar Y estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Ya no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un tí que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Ya no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero Es difícil vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Cómo mueves tus bolleras De una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte No me quiero enamorar Para Chile, Perú, Bolivia, Argentina Y todo el mundo Eh, eh, eh Eh, eh, eh Y para el latón Tú, solo tú eres mi amor Eres mi sol, así decías Pero mentiras Pero mentiras No, no, ya no Quiero de ti Ni de tu amor Aléjate Hoy márchate Porque tú te vas Aléjate de mi vida Y déjame la herida Que pronto saldrás Y cómo voy a ser Márchate de mi vida Márchate de aquí Y déjame estar sobrada Déjame vivir en paz ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Como dicen Y baila está foral ¡Arriba! Y baila está foral ¡Arriba! En cada lugar, en cada momento Te busco y no estás ¿Por dónde te encuentro? Y no puedo más, con este dolor Con este delirio me falta tu amor Y ya al parecer, soy un loco más Viviendo en un mundo de imaginación Y no puedo más Me falta tu aire, me falta tu amor Y no puedo más Seguir persiguiendo una falsa ilusión Amor, amor, dolor Eso siento yo En cada latido de mi corazón No estás aquí ¿Y qué hago yo? Para sacarte de mi corazón El mix, mix, mix Y así debo Y bailar, bailar, bailar ¡Gol! 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 ¡Cigarrón! ¡Gol! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues que la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues que la vida entera la llevo contigo Y estas canciones marcaron Una historia en el caporal Clásicos, clásicos de Asimero ¿Y qué hago yo? ¡Gol! 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 ¡Gol!